Este comando se trata de un comando unificado, acá estamos trabajando en conjunto, provincia de Santa Fe, provincia de Entre Ríos y todo lo que es Servicio Nacional y Fuerzas Armadas, bueno, el despliegue que han visto del ejército. Y bueno, como ustedes ven acá hay más de un apoyo, hay más de una fuerza trabajando en conjunto. La idea es cuanto antes podamos controlar y extinguir mejor y luego vendrá la etapa del patrullaje y el control en islas para evitar o para detectar quiénes pueden llegar a estar con intención prendiendo estos fuegos que hoy, después de los vientos que tuvimos, ya se descontrolaron. Se hace un sobrevuelo del comando con los jefes de cuadrilla, que son los que tienen a cargo el personal, y con coordenadas geográficas, lógicamente tenemos que trabajar acá, así que se toman puntos de coordenadas, ya se dan los destinos a las cuadrillas y automáticamente ya informamos al comando vía radial el movimiento del personal, que ya con otros helicópteros lo vamos haciendo en el momento. Siempre basándonos un poco en la seguridad, tratamos de no operar en horarios nocturnos, a no ser que la emergencia o haya viviendas en riesgo o vidas en riesgo lo demande. Si no, no se articula de esa manera. 18 horas, inclusive tenemos una brecha y un problema con los medios aéreos que no operan en horarios nocturnos, entonces tenemos que prever eso, el repliegue de todo el personal. Hoy en terreno tenemos 74 combatientes, más bueno todo el staff del comando, ¿verdad? Comunicaciones, las jefes de operación y demás. Y tenemos que prever eso, que el repliegue sea en tiempo y forma para que no nos quede personal en territorio. Hablé con el gobernador previo a su viaje y donde le había manifestado el pedido que habíamos realizado de la presencia de las Fuerzas Armadas en apoyatura, lo que me respondió, se sumaba y realizó el mismo pedido para contar con un apoyo que excede una jurisdicción. Tenemos que enfrentar un fuego que se desarrolla en Entre Ríos, mayoritariamente en todo su territorio, con una parte más en Buenos Aires, una pequeña parte de Santa Fe, pero los daños que se generan, no solamente por la quema, sino por el humo, en la población santafesina particularmente, desde Villa Constitución, Pueblo Ester, aquí mismo Alvear y Rosario, los más perjudicados por la persistencia del humo. Es decir, aquí no cabe espacio para no poner el esfuerzo común y conjunto para obtener el mejor resultado.